Música Martes de la semana 25 del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Según San Lucas, María es la que escuchó la palabra de Dios y en ese sentido participar de la fraternidad universal que inauguran Jesús y su Evangelio. Según el contexto, Lucas presenta como un paradigma de tierra abonada a la madre de Jesús, haciendo ver que ella tiene que aceptar como condición ineludible una sociedad solidaria fraterna, donde vale más la unidad que surge en torno al gran proyecto del reino que los mismos lazos de consanguinidad. Desde los relatos de la infancia de Jesús, Lucas presenta a María como el modelo de oyente de la palabra que escucha y medita en su corazón. Hay que considerar que la madre y los parientes en lengua hebrea se designan distintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? Lucas no lo dice. Podrían venir sencillamente a saludarle, a hacer acto de presencia junto a sus parientes tan famosos, alegrarse con él y a preocuparse si necesita. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Jack Maicor Campuzano. Daba algo. Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad. Dice él, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero es aún más grande porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Para Dios lo importante no son las relaciones de sangre, sino hacer la voluntad de Dios. Pues en ello está la felicidad y la salvación. Y nosotros, preguntémonos, buscamos como María escuchar y cumplir la voluntad de Dios. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según esta nueva clave. Escuchamos la palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia y a formar una propia, para formar la familia de Jesús, para estar más disponibles en favor de esta otra gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos o casados, debemos servir a esa superfamilia de los creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el nombre de los que la conocen y le siguen. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.